Las autoridades del Consejo Supremo Electoral informaron que en base al cumplimiento de la ley electoral, realizaron la verificación de la disponibilidad y calidad de la tinta indeleable o imborrable que será utilizada en las elecciones generales el próximo 7 de noviembre. Dicha prueba se realizó con presencia de representantes de los partidos políticos participantes. La actividad que se desarrolló en las instalaciones de la bodega central del Consejo Supremo Electoral contribuye al desarrollo del proceso electoral. Esta tinta tiene la característica de que es permanente. Una vez que se aplica, toma un color oscuro visible. Una vez que se impregna en la piel, tiene un periodo de secado de 10 a 15 segundos. Es una marca de tinta que resiste a los disolventes como el agua, jabón, detergente, alcohol, kit, esmalte, gasolina, entre otros. Además, tiene un grado bajo de toxicidad y evita afectaciones en la piel, detalló el subdirector de atención a partidos políticos del Consejo Supremo Electoral, Aníbal Barrera, quien además agregó que en el frasco de la tinta tiene un contenido suficiente para impregnar hasta 450 ciudadanos y ciudadanas y serán distribuidas en las 13.459 juntas receptoras de votos. También técnicos del Consejo Supremo Electoral trabajaban en el empaque de las maletas electorales en presencia de los representantes legales de los diferentes partidos políticos que participarán de las elecciones nacionales el próximo 7 de noviembre. Las maletas electorales serán enviadas a los centros de votación de cada uno de los departamentos del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.